Muchos de nuestros clientes nos preguntan acerca de la calidad de nuestras prendas. Este vídeo nace con la idea de aclarar tus dudas. El polo camiseta de nuestra marca está elaborado de una tela 100% de algodón hilado en anillo peinado o mejor conocido como algodón peinado. El tipo de grosor que se utiliza en la confección de nuestras prendas es el 20 al 1. Este tipo de grosor ofrece una mayor duración ya que el hilo que se utiliza en el tejido de la tela es más grueso. Existen grosores más delgados, como el 30 al 1 que es usado por la mayoría de marcas que venden polos en el Perú o también el 40 al 1 que es una tela mucho más delgada. Esta última suele perder la forma de la prenda más rápido. Todo dependerá de la cultura de lavado que tengamos. Nuestra prenda cuenta con tres procesos de tela. El teñido reactivo que sirve para que la prenda mantenga el color con el uso. En este proceso, la tela pasa por una intensa coloración que penetra entre los hilos y el color perdure con el tiempo. Luego pasa por un proceso de pre-lavado. En este proceso, la tela que aún se encuentra por rollos o paños es llevada a una lavandería industrial que se encarga de lavar la tela. Con este proceso, tendremos una tela ya encogida y limpia de pequeños residuos que se puedan encontrar. Llevado a cabo este proceso, ofrecemos al cliente una prenda que no se encogerá. ¿A cuánto de nosotros nos ha pasado que compramos una prenda y luego de la primera lavada, notamos que ha sufrido un encogimiento? Y el último proceso que se le hace a la prenda es el siliconeado. Proceso en el cual la prenda será más suave a pesar de ser gruesa y tendrá una mejor caída. Sumado a todo esto, en la parte del cuello, optamos por colocar el rig licrado. Este material cuenta con fibras elásticas que permite que el polo mantenga su forma con el uso, ya que se puede estirar y volverá a su estado natural. Es un poco más difícil de encontrar, pero vale la pena si quieres ofrecer un producto de calidad. Nuestro polo cuenta con doble punzada de costura en el cuello, mangas y basta del polo. Asimismo, esta prenda ofrece una mayor duración en su forma, ya que cuenta con tapetera de hombro a hombro. Entonces, nuestro polo es elaborado de un algodón peinado 20 al 1, que es siliconeado, no sufrirá encogimiento, no perderá el color y mantendrá la forma tanto en cuello, costuras y hombros. Con todas estas características que hemos mencionado en el video, podremos reconocer una prenda de primera calidad.